¿Cómo te piensas? Pues moderno Pues moderno te ves Lo siento como un grato Ché, mire, mire, mire Ché, mire, mire Estás muy bueno Tu camisa de palmeras Te ves en el espejo Con muchísimas ojeras Te pones maquillaje Y delineador Con cuidado, por favor Pa' que no te ve el doctor Estás muy bueno Con tus lentes, brazo No aflojas el billete No te aflojan el amor Se están volviendo locas Las niñas de hoy Porque solo buscan Lo que yo no les doy En un pedazo El pastel de mamá 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 Estás muy bueno El pastel de mamá En un pedazo Estás muy bueno Con tu negra gabardina Te invitas a una niña A nadar en la piscina Llegas a una fiesta Con gente extraña Encuentras una chava Que te muerde Y que te araña Puede ser tu tía Puede ser un tranvía Puede ser un cubetazo Con agua fría En un pedazo En un pedazo Del pastel de mamá 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 Sientes ridícula, te haces pipí, cuando menos te das cuenta ya llegaron por ti Te llevan de éxito a la zona rosa, de desesperación en una niña sola Te pones a cantar en la barra de un bar, en todos los meses de volo de todo Perdiste el concurso de rock en tu idioma, tu novia te dejó por los amantes de Lola Como nadie te pegaba, cambiaste la actuación, te has hecho a cantar como todo un español Reservan de repente tus canciones en la radio, no sé si le relleno las perillas del detalle Ven un pedazo de pastel de mamá Ven un pedazo de pastel de mamá Ven un pedazo de pastel de mamá Salad Juanito Juanito Plus Dejame un pedazo de pastel de la marca 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 Dejame un pedazo de siempre la verdad Dejame un pedazo de siempre la verdad Dejame un pedazo de siempre la verdad Eh, oh Quiereme Eh, oh Alíame Eh, oh Quiereme Y el espejo de Alicia se parte en voz Se parte en voz Mi corazón El espejo de Alicia se parte en voz Se parte en voz Mi corazón Todos venimos de una razón Una razón Sin razón ¿Recuerdas cuando hicimos el amor? Nuestro amor Corazón Un amor Sin amor Nuestro amor Corazón Un amor Sin amor Alicia está dormida Y yo tengo que hablarle Alicia está dormida Alicia está dormida Quiero dormir con ella Alicia está dormida En un país sin guerra Alicia está dormida Alicia está dormida Corazón Todo es posible Todo es posible Corazón Corazón Que si todo es mentira No hay error Todo es posible Corazón Si todo es mentira Corazón No hay diferencia No hay惨 ¡Gracias por ver! 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 con mi caja de ritmos, y mi bronceador, estoy esperando, que salga el sol, que salga el sol, yo no sé, nadar a la pelota, yo no sé, andar en bicicleta, yo no sé por ti, tan guapo, como tú, estoy esperando un ángel, en la puerta de un hotel, buscando que tomar, en la bala de este mar, esperando una mujer, en la puerta de un hotel, buscando que tomar, una copa junto al mar. Música Yo no sé, jugar a la pelota, y yo no sé, andar en bicicleta, y yo no estoy, tan guapo, como tú, estoy esperando una mujer, en la puerta de un hotel, buscando que tomar, una copa junto al mar, esperando una mujer, en la puerta de un hotel, y yo no sé, estar con la comida, en la puerta de un hotel, Äritando sinoria, estar con el hotel, en la plaza de un hotel, ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!